Dicen que el amor lo vale todo Un sentimiento mágico y especial Que inspira y cautiva a llevarnos a la alegría Los momentos turbios o brises Son un paso de afrontar los errores de la vida Como lecciones de nuestras propias vidas Dime si creer es poder Pero a veces puede recaer La vida es un trazo muy corto para recaer Y desvanecer El lado bonito de la vida Es amarlo todo Y sin medida, disfrutar y reír Es clave de la vida No te preocupes por el pasado Disfruta la vida Dicen que al morir lo que hoy fuimos Otro no será en otro día No todo pasa por casualidad Todo es cuestión de tender y actuar La vida es muy extensa Para reguérdarnos en una caja sin libertad Sé lo que tú quieres La aspiración y pasión Es lo que promueve sin excusas De la vida si crees en ti Todo se puede ¡Yeah! ¡Uh! ¡Uh! Tú verás La decisión es puntual Lo que más del pasado Y comienza a partir de hoy Un nuevo inicio ¡Uh! ¡Oh no! Lo que sea andas hoy Mañana En tu tercera Tu motivo De amor ¡Oh no 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 no! Prisma, prisma, prisma Prisma, prisma, prisma Yo sé errores de la vida Como lesiones de nuestras propias vidas ¡Oh no no! Prisma, prisma, prisma Prisma, prisma, prisma Dime si creer es poder Pero a veces puede recaer ¡Oh no no! Prisma, prisma, prisma 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 Prisma, prisma Prisma, prisma Yeah, prisma, prisma Prisma, prisma Prisma, prisma Prisma, prisma Prisma, 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 Prisma del agua bonito de la vida, esa mano toda sin medida, oh, no, no. Prisma, 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 no te preocupes por el pasado y disfruta de la vida, oh, no, no. Prisma, 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 Prisma. Prisma, Prisma, Prisma.